13 personas quemadas de las cuales 9 son menores de edad es el balance que deja la celebración de las velitas en el departamento de Caldas, según el director de la territorial de Caldas. Es una cifra vergonzosa lo que sucedió durante las primeras festividades de esta Navidad, días 7 y 8 de diciembre, íbamos muy bien hasta el 6 con 0 quemados en el departamento de Caldas y desgraciadamente el día 7 y 8 tuvimos un consolidado de 13 quemados en el departamento de Caldas, 11 en la ciudad de Manizales, 2 y los otros 2 en el resto del departamento, 1 en Villa María y 1 en Zupía. Pero la cifra más vergonzosa es que de estos 13 quemados hay 9 menores de edad, un niño de 4 años y un niño de 10 años donde tenemos que amputarle uno de los deditos de la mano. Creo que es una situación donde nos tiene que llamar a la reflexión, donde está verdaderamente el compromiso comunitario, donde está verdaderamente el compromiso de la sociedad, de la familia, primero en la protección de sus niños, segundo en el comportamiento de entender que la pólvora no es una opción de diversión, sino que es una tragedia lo que está sucediendo con el uso irresponsable de la pólvora. ¿Seguirá la territorial de salud con la campaña, con esa prevención en los municipios? Cuídate, cuídame, seguirá y así sea con resultados adversos seguiremos insistiendo con alcaldes, con autoridades, pero especialmente con las familias y con la comunidad enviando este mensaje de responsabilidad. La única opción es el autocuidado, no podemos tener un policía en cada calle, no podemos tener un policía en cada casa, no es lo normal y no es lo justo en este sentido. La sociedad y la comunidad debe entender que esto no es una opción, esto solo ocasiona tragedias y lágrimas en las familias. Así que seguiremos con esta campaña para lograr que en las otras fiestas del 24 y 25 y 31 y primero no tengamos estas cifras vergonzosas que hoy tenemos que registrar. ¿Cuándo ocurran estos incidentes que vayan a los centros de salud y no se queden en la casa con el temor de sanciones? Por supuesto, independiente de todo, primero prima la salud, así que es importante que vayan, que no se queden escondidos por ahí esperando con pomaditas o con ungüentos sanarse, deben ir al centro de salud. Y lo segundo, si efectivamente las sanciones que ocasiona a la familia es clara y la gente debe entenderlo. En este momento el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de los nueve casos ya aperturó ocho que hará seguimiento, inclusive el niño de diez años que hay que amputarle su dedito ya está en protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar retirándoselo a su familia. Así que debemos ser contundentes como autoridad, pero insisto, el llamado a la comunidad. Esto solo lo podemos controlar cuando yo tomo la decisión en mi hogar de no utilizar pólvora, de proteger a mis hijos y de pedirle comunitariamente a todos los vecinos que sea algo colectivo, que no utilicen esto como alternativa de diversión.